Mi nombre es Bolesca Carlos, soy artista plástico y me fascina crear obras en colores cromáticos, haciendo mezclas de montones de colores, desde comerciales, colores galería, en fin, todo tipo de material que me ayude a construir una obra maravillosa, diferente, para el disfrute de todos los que la admiran. Sabes que estamos disponibles en el Shopping Alejandrino en Guaynabo, en el local 114. Nuestro teléfono 780-1002 y nos puedes conseguir en internet en la página web www.walescacarlo.com Te invito a que nos visites, somos un espacio creativo, quedamos talleres de pintura, talleres de arte, hacemos exhibiciones de obras y muchas, muchas, muchas cosas más. Así que visítanos en Guaynabo, nos encantará poder recibirte allí y hablar sobre el tema que nos fascina, que son las artes plásticas, desde la pintura, el dibujo, en fin, todo lo que nos gusta crear para ti en ese espacio maravilloso que tenemos en Guaynabo. Así que me encantaría que te dieras la vueltita, estamos de martes a viernes de 10 a 5 y media y dos sábados al mes de 10 a 5 de la tarde. Así que date la vueltita por allá que yo sé que te va a encantar. Bendiciones.